Pero nos vamos a hablar con el Talibán. ¿Cómo andas Pollo? Un gran saludo para todos. Vuelve el fútbol argentino. 18 contagiados Pollo en la primera división del fútbol argentino que están en el día de hoy. Almendra ha sido el primer contagiado. Durante la mañana de hoy se dio a conocer que Montiel es el segundo contagiado de River. Y así sucesivamente me parece que esto va a pasar durante toda la semana Pollo porque hasta ahora, del sábado, hasta el día de hoy se han dado a conocer 18 casos de todos los equipos de primera división que hubo en el fútbol argentino. Recordemos que los cinco que juegan Copa Libertadores ya se están entrenando y hay otros que van a volver de a poco. El caso de, por ejemplo, el conjunto de Diego Armando de Maradona. Maradona no se hizo poco todavía. Lo va a hacer de manera personal. Y creo que recién mañana quizás el equipo de Diego vuelve a los entrenamientos donde no sabemos todavía si Maradona va a estar o no al frente del equipo con una cuestión obvia que es paciente de riesgo y no lo van a querer, bueno, tener en un entrenamiento con un plantel de 30 personas y quizás de esa manera se pueda llegar a contagiar Pollo. Damián, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Se hace en el hisopado o se hace en el...? Porque hace un rato leí de un jugador que había dado positivo en anticuerpos, pero no es lo mismo tener los anticuerpos que sí estar activamente mediante el hisopado, enfermo y con probabilidades altas de contagio al resto, ¿no? Sí, hay una controversia muy grande porque después de la reunión que se llevó a cabo en casa del gobierno, la AFA implementa los test serológicos, que son test a través de sangre que obviamente todos sabemos que no tienen por ahí. Claro, eso es bien los anticuerpos, no si estás activamente enfermo. En cambio, hay equipos, los que tienen un poderío económico están haciendo los PCR, que obviamente le da una mayor confiabilidad, pero no todos los equipos tienen el presupuesto para gastar aproximadamente 300.000 pesos por semana en testeo y hacen el PCR. Por eso es complicado y hay equipos que no pueden hacer el PCR, por eso hacen el test serológico y acá puede haber un problema grande porque si hay jugadores que son asintomáticos, quizás no demuestran el síntoma y de esta manera pueden contagiar al resto. ¿Hoy ya están entrenando, Tali, los equipos que no dieron positivo? ¿Están entrenando hoy, el día de hoy? Sí, sí, sí. En Boca, por ejemplo, ya se están entrenando con la presidencia de Migrantes del Ruso, en el periodo de AFA que tiene N6 está San Lorenzo, el equipo de Mariano Soso, la presencia de Marcelo Tinelli, en River también se están entrenando. ¿Sabés si Tevez fue? En el lugar de la semana van a testar a volver. ¿Tevez tiene previsto? Tevez estuvo, sí, 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 estuvo. No, más que nada por la situación del padre. Exactamente, Ariel, sí, estuvo. Sabemos que el papá, bueno, tiene coronavirus, dio positivo ya hace un tiempito, tiene un problema de una operación que arrastra desde el mes de febrero y seguramente esto a lo largo de la semana va a ser noticia porque me parece que los equipos que no pueden hacer el test PCR y hagan los serológicos, pollo, me parece que vamos a tener una gran cantidad de contagiados. Gracias, Tali, querido, abrazo grande. Gracias, Tali.